En la última semana, fueron activadas ocho alertas ALBA en Celaya. Seis de ellas corresponden a la desaparición de seis mujeres ocurrida en un mismo hecho, reportado en los límites de Celaya y Villagrán. El coordinador de Derechos Humanos en el municipio, Hugo Ricardez Godoy, informó que la desaparición de las seis mujeres se dio el día 7 de marzo y sus alertas quedaron activadas el miércoles 8. Asimismo, el viernes fue activada otra alerta por una desaparición de una mujer en la comunidad de Estrada y la última se registró durante la noche del sábado 11 en la colonia Arboledas de San Rafael. Dos, no, todas son ALBA, ninguna menor de edad, no tengo ninguna menor de edad. Las seis que tengo en el mismo hecho son alertas ALBA y también fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda. Tenemos un hecho posterior de jueves para viernes en la comunidad de Estrada, en un hecho diverso, y tenemos otra este fin de semana de sábado para domingo, la que les comento que tengo ahorita, que me están llegando los correos, que parece que ya tenemos la localización. Asimismo, resaltó que desde que se contó con los reportes, se inició a difundir la información de las desapariciones en redes sociales y la célula municipal de búsqueda inició acciones en la zona de la desaparición. La desaparición ocurrió el martes, pero todas se activaron en el mismo día miércoles y bueno, nosotros activamos nuestro protocolo de búsqueda, se empezó en primer punto a generar la difusión en redes sociales y a su vez, bueno, la célula municipal empieza a realizar acciones en el último lugar donde se vieron a las chicas. Bueno, importante comentar también que este es un trabajo transversal que hacemos con la fiscalía y a su vez lo realizamos con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y también con la Comisión de Víctimas. ¿Qué información tiene de ellas? ¿Se conocían? ¿Tienen alguna relación la desaparición que ha sido juntas o algo así? Bueno, la desaparición fue en un mismo hecho. La fiscalía está investigando cómo fue la mecánica de los hechos. Sería imprudente ahorita comentarles eso en algún sentido, sobre todo que se guarda todavía la secrecía de la investigación. Asimismo, el funcionario municipal comentó que la Fiscalía General del Estado es la responsable de la investigación de estos casos, por lo que no se tiene conocimiento si las mujeres son familiares o el que hacían en la zona al momento de su desaparición. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.